Cristóbal Galefka no tiene sabor Corrales Un corredor de amarillo Un corredor de amarillo Unidos por un noble sentimiento Con la luz tras el ideal, es pintándome lo que es cara al viento. Años en la misma, por conseguir con Dios mi victoria, y la tuve privada al mar, y el concierto de gloria. Esta morgale, la tuve privada al mar, y el concierto de gloria. Esta morgale, la tuve privada al mar, y el concierto de gloria. Y la tuve privada al mar, y el concierto de gloria. Y la tuve privada al mar, y el concierto de gloria. ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! Se llama Bajona porque no te hace nada De repente baila el sopro ¡Me gusta, fama! ¡Cuánto me gusta! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ey! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Si lo ve, puedes pillar todo y salir ahí! ¡Estamos bueno, gracias! ...curros, una bonita carrera, ...con discuto Chiqui y Juárez... ...de corredores de Ben Di y Ben Di... ...en estos momentos suben la primera vuelta. El corredor de Ben Di y Ben Di... ...cuarto del nacionalista de Navia hace quince días... ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! No aguanto más, voy a salir, porque hoy me quiero divertir Hoy solo quiero disfrutar, me siento como un vendaval Voy a olvidar lo que aguanté en la semana laboral Porque ahora nadie me vigila, voy a disfrutar la vida Y solo tengo ganas de rock and roll, la mollón Apártate hacia un lado porque paso yo Apártate hacia un lado porque paso yo Hoy sé que voy a ser feliz, porque ahora me toca reír Hoy sé que no va a ser igual, estoy hecho un animal Esta noche voy a romper con las barreras que encontré Que solo intentaban frenar mis ansias de libertad ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tą vent desiresest'moled festeja hoy estamos festejando entra ya uno tengas miedo no te asustes que no fuerde somos pocos pero buenos pasa y tomate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente a mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves, comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor brindo por la familia Ya va a comenzar el baile 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 Quiten todo y a la pista Ya va a comenzar el baile Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo nos queremos Ya lo ves, esto sigue y son las tres Y mañana a comer lo que quede otra vez